Muy buenas noches y gracias por estar Un lunes más con nosotros en la INDA El programa de debate de análisis de opinión De la tele pública de Granada de TG7 Volvemos a nuestro horario Y a nuestro día de emisión después de esta semana De Corpus que nos ha trastocado un poco Los planes, no ha habido INDA No ha habido debate pero si hemos tenido una amplia Programación, un amplio seguimiento de La feria y la festividad Del Corpus, la Tarasca, los programas especiales Aparte de los informativos Le hemos dado un completo repaso A todo lo que ha sido la actividad de Corpus En Granada y ustedes nos lo han agradecido Siendo muy feiales Como siempre, dándonos una audiencia Muy buena y están los datos para reflejarlo Y siguiéndonos, siguiéndonos En toda la programación que Ha hecho esta casa, se lo agradezco muchísimo Porque el esfuerzo que se hace es grande Y el agradecimiento que nos dan Ustedes también es grande, así que Gracias, gracias por ese Seguimiento y precisamente hoy vamos a hablar De Corpus, de esta semana de Corpus Vamos a hacer un balance, como esta mañana Ha hecho el equipo de gobierno El portavoz del equipo de gobierno También concejal de cultura Empezamos con él, Juan García Montero Muy buenas noches Muy buenas noches En víspera de su santo Le agradecemos que esté aquí con nosotros Para hacer un balance del Corpus Que no ha ido mal No, no, todo lo contrario Un Corpus que afortunadamente Los granadinos y nuestros visitantes Han disfrutado mucho Y yo me debería decir Aunque luego hablemos en particular De la fiesta del Corpus Que más que la fiesta del Corpus La semana en general en Granada Ha sido una semana realmente especial Lo anunciamos en la rueda de prensa De preparación De todo esto que se nos venía encima Y lo hemos podido ir disfrutando Poco a poco En lo que tiene que ver Con el propio Corpus Christi Que también en la parte taurina De la fiesta Granada se ha convertido En el epicentro taurino Con esa reaparición de José Tomás Bueno, que ha sido El ojo del huracán De todo ese mundo De la tauromaquia A nivel nacional e internacional También ha sido la semana En la que se ha puesto a andar El Festival Internacional De Música y Danza Y por otra parte Hemos tenido un complemento De actividades culturales Del Corpus Y dentro del Festival De Música y Danza Y del propio FEX La extensión del festival Que han convertido Que Granada sea Yo me atrevería a decir Que la ciudad Con más programación cultural De toda Europa En estos días Y lo que quiera Todavía por delante De manera Muy contento Muy satisfecho Y a destacar Algo que decíamos hoy En la rueda de prensa Las previsiones de ocupación Estaban en torno Al 75% De la hostelería Con lo que eso supone De generación de riqueza Y de generación De puestos de trabajo Y en hotel De cuatro y cinco estrellas En el centro de la ciudad Hemos llegado hasta el 85% En una temporada Que desde luego No es temporada alta Es un dato muy importante Muy relevante Y bueno Desde el ayuntamiento Queremos agradecer A todos los trabajadores municipales A todo el sector de la hostelería Y a todas aquellas personas Que a través de la Federación De Caseteros Y de todo el mundo Que hay alrededor De la fiesta del Corpus Han hecho posible Que Granada sea Una ciudad realmente especial Durante una semana importante Muchas gracias Juan Por estar con nosotros Esta noche Tenemos a más personas Que quieren Dar su punto de vista Y obviamente Tienen que estar los caseteros Representados por su presidente José Manuel López Baraja Muy buenas noches Buenas noches Me alegra tenerle por aquí Yo también De estar aquí con ustedes ¿Cómo ha sido Esta semana Con Mandaico De Corpus? Bueno Esta semana Pues para los caseteros Ha sido normal Como todos los años Puesto que Hemos estado allí Disfrutando Con los amigos En nuestras casetas Visitándonos Unos a otros Lo que pasa Es que quizás Como resumen global De esta semana Pues no hemos sentido Un poco decepcionados Porque había muchas expectativas De gente Que quería subir Que luego Eso nos ha traducido El número De personas allí No quiere decir Que haya habido menos Porque es que En alguna entrevista Que hice ayer o hoy Pues luego Han dicho Que yo había dicho Que había habido Bastante menos Y no es eso Es que había unas expectativas Este año Muy grandes De gente Que quería subir Incluso de gente Que en los últimos 15 días Quería montar casetas Quería Y luego Toda esa gente Pues no la hemos visto Allí En la feria Sobre todo En los días Digamos Más fuertes Habitualmente Como puedan ser De miércoles A sábado Pues muchas gracias Por estar con nosotros Presidente Y Es viejo amigo De la casa Siempre me teme Cuando lo presento Pero es por el afecto Grande Que le tengo A don Luis Eferruiz Muy buenas noches Muy buenas noches Periodista de Ahora Granada Un medio que va Como un tiro A pesar de su juventud Don Luis Y que ha estado Pateando Corpur De forma muy seria Sí Lo hemos intentado Además de los toros Además de los toros Porque mientras el ayuntamiento Valora muy positivamente Los datos Los caseteros Tienen un poco De sabor agridulce Podríamos decir A lo mejor Y bueno Habrá que ver Los motivos Por los que a lo mejor Los granadinos No se animan A ir Con tanta expectativa A la feria Pero sí coincido En algunos de los planteamientos Como por ejemplo El tema de la programación Que ha habido estos días Que quizás Yo no recuerdo En Granada Hace mucho tiempo Tanta variedad Para poder Ir A hacer O elegir Durante Durante Desde el sábado de feria Hasta el domingo Y ahora lo que queda Con el festival Don Luis Muchísimas gracias A usted No lo haremos largo y tendido Por cierto También ha sido Un corpus Con dos leyes Pues con estos miembros Que les hemos presentado Hacemos nuestro cesto de guindas Esta noche Comenzamos Comenzar La silla Como siempre Me la trastocan Ahora sí Nuestro correo electrónico La guinda.tg7 Arroba granada.rg Ahí nos pueden enviar Sus propuestas de mesas De debate Ya de cara a la próxima temporada Por cierto No se lo he dicho Es nuestra última guinda De la temporada También tenemos Unas direcciones Como es la De facebook Facebook.com Barra tg7 granada Ahí salto la guinda También tenemos Nuestra dirección De la casa Que es Tres subes dobles Punto granada.org Barra tg7 Y también tenemos La de youtube Que es youtube.com Barra canal tg7 Si ponen tg7 solo No sale Y ahí están todas las direcciones Como bien decía Hemos tenido dos reyes Don Juan García Montero Usted ha estado En la coronación De Su majestad Felipe VI Sí Pero yo debo decir Que debo ser un Un bicho un poco raro Un granadino un poco típico Porque Yo estaba en Madrid El jueves del corpus El jueves el día del señor Como decimos los granadinos Y debo de confesar Que cuando estaba preparándome Para ir al palacio real Esa llamada Que tenemos los granadinos Con nuestra propia fiesta Me obligó A sintonizar A través de internet Con la televisión municipal Con tg7 Y tuve la oportunidad De ver todos los preparativos De la salida De la corporación municipal Hacia la catedral Porque en definitiva Un granadino Granadino Allá donde va Y por importante Que sea la coronación De un nuevo rey Para un granadino Tan importante El día del señor Es más grande Ya lo dice Lo dice el refran Que por un granadino Lo más grande Es el día del señor Pues efectivamente Preparándonos para ir allí Estuvimos pudiendo comprobar La retransmisión Que brillantemente Jorge Martínez Hizo junto con otros compañeros De todos los preparativos De la procesión del corpo Efectivamente Estuvimos en Madrid Disfrutando en el palacio real De un acontecimiento Muy importante Y ciertamente Que una auténtica satisfacción En fin He tenido la oportunidad Como consecuencia Del proceso Que está atravesando Nuestro querido alcalde Pepe Torres Él me encomendó Esta responsabilidad De ir en representación Del ayuntamiento de Granada Y tuve allí Un momento muy Confortable Con otros granadinos Que estaban en el palacio real Fernando Almanza Francisco Fernández Fábregas Lorenzo del Río El presidente Del tribunal superior De justicia de Andalucía Los senadores Y parlamentarios Nacionales Que tiene nuestra ciudad En Madrid En fin Todos estuvimos Bueno pues teniendo La oportunidad de disfrutar De ese momento histórico De nuestro país Luego le pregunto Para el alcalde Al final del programa Así le parece Mientras tanto Vamos a hablar de Corpus Que es para lo que estamos aquí Hacíamos esa primera valoración Esta mañana nos contaba Que ha sido alrededor Contabilizadas Que eso debe ser muy complicado Contabilizarlo 307.000 personas Sí Bueno es un cálculo Que hacen los técnicos municipales Aunque tienen experiencia Y ellos saben cómo hacerlo O sea si Se han dado el dato Básicamente utilizan Varios parámetros Uno de ellos por ejemplo Es el Los datos de recogida De basura Y el reciclaje de basura Tanto de vidrios Cartón Como basura orgánica Que eso Pues bueno Indica qué número de personas Han estado utilizando Pues los distintos servicios De hostelería De las casetas Y en este dato concreto Hemos estado En 1,75% Por debajo De las cifras Del año pasado Con En fin Con esas circunstancias Que se sufrieron También el primer sábado De feria Con una hora En la que no funcionaba El tendido eléctrico Con lo cual Si en eso Hubiésemos estado Aproximadamente En el mismo nivel Hubiéramos subido Un poquitito El nivel De este dato Que comentamos Respecto al año pasado Cuando hablamos De feria Desde el ayuntamiento Hacemos una reflexión Mucho más amplia Que lo que supone Solamente el servicio Del ferial Y por tanto El de las casetas Tradicionales Y el de otro tipo De casetas Porque en fin Las ferias Son más cosas Son la pública De las fiestas Es la procesión Del corpus Es la actividad Del centro Pero efectivamente Hay algo Que es muy importante En lo que tenemos Que trabajar todo Y lo estamos haciendo Codo con codo Con la federación De caseteros Que están dando Un ejemplo Importantísimo Por velar Por una tradición Importante De nuestra ciudad Si no fuera por ellos Difícilmente Podríamos tener El ferial que tenemos Porque además Del esfuerzo municipal Ellos hacen un esfuerzo Económico Importantísimo Preparan una feria Para que cualquiera Pueda ir a una caseta A muy pocas personas Pueden decir Que se les haya puesto Alguna dificultad Para poder acceder A alguna caseta En la ciudad de Granada En otras ciudades No pasa lo mismo Y eso en buena medida Es gracias al esfuerzo De todos Que se pone A través del ayuntamiento Por hacer la feria Pero también En gran medida Gracias al esfuerzo De los caseteros Que de manera muy generosa Invierte en su propio dinero Además de pagar sus impuestos Invierte en su propio dinero Para montar unas casetas De manera que Muchas gracias a los caseteros A mí me sorprendió No me sorprendió Pero me alegró Más que sorprenderme Me alegró Como bien saben ustedes Y también amigos de la mesa La gente de TG7 Estuvimos pisando al vero Estuvimos haciendo una programación Muy extensa Como decíamos al principio Los redactores Estábamos en la calle Todas las noches Para pulsar un poco el ambiente Y me sorprendía Cuando me encontraba Con gente Un porcentaje altísimo De las personas Con las que me encontraba Eran de fuera de Granada Nos encontramos Con gente de Huelva Con gente de Jerez Que también tienen Una feria muy importante Y venían aquí a Granada Con gente de Almería Con gente de Málaga Me alegró Me alegró Me alegró Porque nos hacía Como sacar pecho Ha venido gente De fuera Aquí a disfrutar De nuestra feria Y eso me alegró mucho Por los caseteros Por el esfuerzo Que hacen Como bien decía el concejal Bueno yo Una cosa Que en el año y medio Que llego al frente De la federación Siempre que me he reunido Con la concejala De la cual depende El tema del ferial Y la fiesta Pues le he pedido Que tenemos que vender La feria Venderla En Granada En la provincia Y fuera de Granada Porque yo entiendo Que la feria De una capital Pues es un evento Si no el más importante De los más importantes Igual que vendemos La semana santa Pues creo que hay que vender La feria Bueno y otros muchos eventos Que por suerte Para esta capital Tenemos Yo estoy de acuerdo Que para los políticos Es muy difícil Vender una cosa Que no reúne Las condiciones Porque incluso ellos Yo el propio alcalde El año pasado Que estuvo invitado A un Jerez Pues cuando Vino y me contó Lo que había visto Ahí Dice ¿Cómo invito yo Hasta que no remodelemos Y tengamos un ferián Yo no puedo invitar Y la verdad Es que es esa Y yo lo entiendo Que le sea difícil Vender la feria Pero bueno De una manera O de otra La feria de Granada Viene todos los años Viene todos los años Mucha gente de fuera Yo el año pasado En mi caseta Tuvimos cenando Un grupo de argentinos Y unos representantes Que era la junta directiva De las fallas de Valencia Que habían venido Expresamente Expresamente a Granada Porque bueno Pues le habían hablado Que aquí en Granada El tema de la restauración Como lo teníamos organizado Porque por lo visto Estuvieron en Sevilla En otro sitio Como no los dejaron entrar En las casetas Pues le dijeron Que aquí eran Y ellos querían ver Porque de cara a las fallas Querían hacer un tema similar A lo que Como lo llevamos aquí Nosotros El tema de la restauración En las casetas Y bueno Pues yo la verdad Hace dos años Tuvimos un grupo también De 15 o 20 personas De China Que venían Con dos chicas Que están aquí estudiando En Granada Y habían venido La llevaron a la feria Y bueno Pues coincidieron En la caseta nuestra Que año La teníamos decorada Como una cueva Del Sacromonte Estuvieron allí Porque claro Llega la gente Y hay mucha gente Que no se atreve ni a pasar Aunque vean Que hay cabida Que se quedan fuera Empiezan a mirar Y casi tienes que Que insistirle Para que ven Y luego Pues la verdad Cuando le dices Que pueden quedarse A cenar A tomar copas A compartir con nosotros Si hay un grupo de música Pues La verdad es que yo De la experiencia Que he tenido Con toda la gente de fuera Y en los dos otros últimos años En mi propia caseta Hemos tenido varios grupos De gente de fuera Este año también Efectivamente Ha habido Porque yo estuve saludando Unos señores de Huelva Que venían con Un amigo mío De aquí de Granada Y luego también Otro día Había también Otro grupo De personas De Sevilla De Estepa También otra noche O sea que Que la verdad Es que la La feria de Granada No está tan olvidada Como creemos Ahora Lo que sí parece Que la tenemos más olvidada Somos los propios granadinos ¿No? Que tenemos que animarnos A subir Hombre animarnos Yo no digo que tampoco Al que no le guste la feria Suba todos los días Ni mucho menos Pero bueno Que suba Que la vea A lo mejor sube Que la pasea un poco Sube, la pasea Entra, ve Y lo mismo Le puede hasta gustar Nosotros tenemos Dos o tres socios Que si lo hubiéramos dicho Hace 20 o 25 años De que estuvieran socios De una caseta de feria Hubieran puesto Las manos en la cabeza Y bueno Subieron con unos amigos Lo pasaron bien Subieron otra noche Subieron Y al año siguiente A los dos años Pues se metieron en la caseta O sea que Que todo esto es probar Luego si pruebas Y no te gusta Pues no subir Pero que Que lógicamente Yo entiendo Que por encima De que te guste O no El ser casetero Y el subir todas las noches Es que Para los granadinos Es su feria Por lo menos Visitarla Que menos Yo cuando voy a pueblos Cuando vas a capitales Pues me da mucha envidia De ver Como se vuelcan Con su feria Y como participan En todo Y aquí pues La verdad Lo ha dicho antes Juan Que Que si no fuera Por el esfuerzo Que estamos haciendo Los caseteros La feria hubiera desaparecido Y el ferial Antes de irme con don Luis Juan Apuntaba El presidente Sobre el estado Del ferial El ferial ya es nuestro Ya podemos decirlo Ya a partir de aquí Se puede ir avanzando Ya se puede ir construyendo ferias Poco a poco Yo en ese particular Soy muy optimista Pero no por querer vender Las cosas alegremente Sino porque De manera muy honesta Creo que el futuro De la feria de Granada Tiene muchas cosas Y que tiene muchas cosas De las que nos podemos agarrar Evidentemente Todos los granadinos Saben Lo que hemos pasado En estos diez últimos años En que nos encontramos Cuando llegamos a la alcaldía Que el anterior equipo De gobierno Del tripartito Aquel partido Aquel gobierno que había De Jesús Valenzuela Con el partido socialista Y con Izquierda Unida Pues habían vendido El ferial De los granadinos Lo habían vendido En una operación Que no tenía mucho sentido Porque con el dinero Que nos habían dado No teníamos ni para Allanar Un nuevo solar Y un nuevo ferial Donde había que invertir Muchísimo más dinero Bueno Pues nos ha costado diez años Hemos tenido que ir pagando Una penalización Por utilizar el ferial Y no por no devolverlo Porque no podíamos devolverlo Si no es que no podíamos Haber hecho la feria En ningún caso Y ya por fin este año Hemos podido acometer Unas primeras inversiones Pequeñas Pero básicas Porque si no Difícilmente hubiéramos podido Desarrollar la feria Pero el ferial ya es nuestro Y ahora lo que tenemos que hacer Es planificar entre todos Entre los caseteros Y el ayuntamiento Especialmente Bueno Cómo tenemos que afrontar La reforma de ese ferial Porque bueno Ahora tenemos las posibilidades Y buscando el dinero De los posibles remanentes Económicos Que podamos conseguir Pues invertir Para tener un ferial De la categoría Que se merece Una ciudad como Granada Y de la categoría Que se merecen los granadinos Lo vamos a hacer Y además Hay dos cosas Que también me parecen Muy importantes La primera de ellas Es que Vamos a tener Un ferial Muy cercano A la ciudad No porque Vayamos a cambiar La ubicación Porque va a seguir Estando ahí Sino porque Como en paralelo Se está trabajando Esperemos que en esto La Junta de Andalucía Sea tan efectiva Como el ayuntamiento Cuando hace una obra Se termine definitivamente La infraestructura Del metro Con lo cual El metro Que atraviesa Granada De norte a sur Va a ser un puente De comunicación Que cualquiera Bueno Lo más cómodo Es coger el metro Y acercarse a la feria Y no tendrá Ni que aparcar el coche Y si te toma Una manzanilla Un rebujito No tienes la preocupación Luego de tener que conducir Con los problemas Que eso conlleva Con lo cual Vamos a tener Un ferial Muy cercano Y muy fácil De acceder a él Tendremos Un ferial mejor Un ferial más cercano Y para colmo Si necesitamos Algún aliciente más Ahora han tomado La determinación En Madrid De hacer fiesta local El jueves El viernes Que hay entre el jueves Del Corpus Y el sábado Con lo cual Nuestro potencial Y mayor exportador De visitantes Que es la ciudad de Madrid Que es la que nos llena Los fines de semana Nuestra ciudad Donde Granada Está entre las tres ciudades Más importantes De España Bueno Al ser fiesta local En Madrid Y si efectivamente Coinciden Las previsiones Del gobierno Con que la alta velocidad Esté en Granada A mediados del año Que viene Bueno pues Podemos tener Un ferial más cercano No solamente Para los granadinos Sino también Para los madrileños Y una excusa Para visitar nuestra ciudad Con lo cual Ahí sí que es verdad Que tendremos que hacer Un trabajo muy importante En la capital de España Para a través Del enganche taurino De las fiestas populares Y de lo que puede ofrecer Un ferial De categoría Pues se convierta En un Atractivo turístico De primer orden Y que por fin Granada pueda disfrutar De la feria del Corpus Como Granada Realmente se merece Y que no tengamos Que sufrir más Bueno pues De ese polvo Y de esas infraestructuras Que se han ido deteriorando Con el paso del tiempo Y que no son del agrado De nadie Don Luis Bueno pues Muchos puntos Que han tocado El último quizás No sé si Ahora que nos lo diga Si comparte la idea De que el ferial Está cerca o lejos Del centro de la ciudad Pero bueno Ahora que nos lo diga Haya metro No haya metro Pero Pero si es verdad Que bueno Que al fin y al cabo La feria del Corpus De Granada Bueno pues Está en un buen momento Desde el punto de vista De que Bueno No ha perdido Fuelle Respecto al año pasado Muy poquito Decía antes Un 2% menos Aproximadamente Y ya mantenerse Ya es un logro Ahora Ahora hay que preguntarse Porque la queja Que queja En el buen sentido De la palabra Que tienen los caseteros Es porque el granadino No termina de arrancarse A ir a su feria O a su recinto ferial Porque quizás El día de la tarasca Veíamos el centro de Granada Y estaba a reventar Entonces A lo mejor también Hay que preguntarse Que motivos llevan al granadino O no llevan al granadino A acudir a su feria Si es el dinero Que puede costar Estar en la feria O acudir a la feria Si es la comunicación Con las líneas de autobús Que hay 6 líneas de autobús Yo creo que son suficientes Si es los taxis Si es la crisis Si es que no tiene ganas De salir a su casa Si es que el ferial Está muy lejos del centro Entonces Yo creo que incluso Es de estudio Es para que O bien los caseteros O bien los ayuntamientos Se planteen hacer una encuesta De por qué no va la gente al ferial ¿No? Y qué le hace No ir al ferial Porque es cierto Que hay 307.000 personas Que se han ido No sabemos cuántas Han podido repetir de todas Pero no hay que olvidar Que Granada No es solamente Granada Sino tiene un cinturón metropolitano En el que entre ambos Tienen dos tercios De la población De la provincia Son 590.000 habitantes Entre los dos Que solo Y digo solo 307.000 En ocho días Vayan a la feria A mí me parece poco Me parece poco Que entre 590.000 personas En solo ocho días Vaya Más del 50% Pero En esos ocho días ¿No? Es para estudiar El por qué Es cierto Que hay programación En el centro Yo sinceramente Creo que también El granadino Y me da la percepción Por mi entorno Y por lo que yo hablo ¿No? Echa en falta Feria en el centro No quiere decir Que la tarasca Van a la tarasca La procesión del corpus Programación En el teatro Y social de la católica Entre otras muchas cosas Los toros también Pero creo que echan falta Poder echar la mañana O en mediodía En el centro de Granada A lo mejor En una feria Como ocurre en otras ciudades Y luego también Creo que si Algún día hay que vender La feria afuera Hay que hacer hincapié Y en esto coincido Con López Baraja En que se puede entrar A las casetas libremente Yo de hecho Le hacía una entrevista Para la semana pasada Para Ahora Granada Y titulaba por ahí Que pese a nuestra mala follada Él me decía Pese a nuestra mala follada Nosotros somos mucho más abiertos Que a otras ferias de Andalucía Y es cierto Es cierto Quizá no sé si el guardajurado Que hay la entrada Que a lo mejor A alguien le puede condicionar Y decir Uy no Que hay un guardajurado No me dejan entrar O lo que sea Pero es que En Granada No hay ningún impedimento Para entrar a cualquier caseta Porque evidentemente El comportamiento De quien sea O sea una cena De la noche De la cena Pero no hay problema Para la entrada Que sea Entonces a lo mejor Es un aspecto Que hay que destacar Respecto a otros sitios En otros sitios Hay que pedir hasta papeleta De sitio Como si fuera Semana Santa Pero aquí no Entonces Creo que es importante Que ya que el año que viene Según el Ayuntamiento Se va a hacer una reforma Que yo pediría Que no adelantara Alguna sorpresa Para el feria Para el año que viene Ya que estamos Pues que Si se va a vender La feria afuera Una vez que se haga La reforma pertinente Se vendan los aspectos Que caracterizan O diferencian Al Corpus de Granada De otras ferias Y el principal Creo que es Que al contrario Que de otras ferias De Andalucía Sobre todo de Andalucía Es que se puede entrar A todas las casetas Sin ningún problema Y que puedas pasar La noche en una caseta Y que no tiene ningún problema En entrar a cualquiera De las 70 casetas Que ha habido este año Por ejemplo Don Luis nos vamos A la publicidad Perfecto Me parece magnífico Luego me cuenta El Corpus Saurino Yo se lo cuento El Corpus Saurino ¿Le parece bien? Si hombre Muchas gracias A ustedes Les espero dentro De tres minutos De publicidad Eso es nada Aquí en la tele pública De Granada En La Guinda Hasta ahora